hola chicos cómo están bienvenidos a este canal yo soy álex y tengo un pequeño anuncio que dar la siguiente semana habrá una receta de comida que voy a hacer en colaboración con ala nosumaki otaku será una receta japonesa la única pista que les voy a dar será es una sopa muy muy pedida para los otakus y japoneses que se ven en todos los animes sí o sí y la segunda el segundo anuncio es que tengo un cover planeado con una voz femenina y pues espérenlo de hecho lleva ya mucho tiempo pero bueno no no hay problema este espérenlos la receta de cocina quizá la suba el domingo si puedo o el lunes porque tengo algunas cosas que hacer y en el caso de la receta pues voy a estar con el amigo y nada más y por cierto si oyen un poco mi voz ronca es porque acabo de terminar el audio de del cover de kiss of death y pues estoy tengo la voz destrozada de hecho se van a dar cuenta con con la última parte ya que ahí estaba empezando con una voz muy tenía que hacer la voz muy alta y a mí me afectó mucho pero bueno lo van a notar en la próxima en el cover antes de este vídeo de la advertencia así que espérenlo chicos al igual que el cover por cierto voy a dejar una imagen en mi página de facebook para que se pasen a verla al igual que el de mi instagram para que vean cuál será el siguiente cover y el que elimine va a tener un saludo especial en ese mismo en esa misma canción así que espérenlo chicos bueno yo aquí me despido hasta la próxima papus y mamus y que los demonios se propaguen chao y